Bienvenidos a la entrevista de la semana, bienvenidos a una nueva edición aquí en Deutsche Welle. En español los saludamos desde Berlín, Alemania. Mi nombre es Pia Castro. El alza del combustible amenaza la estabilidad social en estos momentos en América Latina. El elevado costo ha hecho que transportistas y productores de alimentos salgan a exigir a sus respectivos gobiernos precios justos para no apagar los motores de la productividad. La invasión de Ucrania de Rusia, el mayor exportador de petróleo y gas para los mercados mundiales y las sanciones de represalia que siguieron han provocado que los precios se disparen con una ferocidad asombrosa. La furia y el miedo generado por estos precios de la energía hacen temblar a gobiernos en nuestro continente. ¿Qué soluciones hay? ¿Podemos frenar esta ola que afecta a todo el mundo? ¿Y qué consecuencias tiene para América Latina? Está con nosotros la economista Michelle Lavey desde Santiago de Chile. Siempre es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar en general de lo que sucede en América Latina, pero me gustaría empezar con su país, con Chile. En Chile la gasolina tuvo una alza histórica en junio. También el dólar que parece imparable en el país. Hay mucha incertidumbre también en su país por el proceso constitucional. Además, ¿cómo está afectando esa situación al gobierno de Boric y más que nada a los ciudadanos chilenos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Déjame contarte que la verdad es que esta es una situación que hemos visto en todo el mundo. Se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, se ve también acá en Chile. Los precios de la energía, así como los precios de los alimentos, especialmente los granos, se han elevado en forma importante. Eso, unido a las presiones inflacionarias que traíamos después de la pandemia, han generado que la población empiece a reaccionar, porque obviamente el precio de la energía es un precio que le pega muy fuerte a la población, además de ser muy vistoso. Entonces, finalmente, lo que hemos tenido en el caso general del mundo, ¿no es cierto?, es un golpe importante que llevó ayer, ¿no es cierto?, que ustedes en Europa subieran la tasa de interés y que a nosotros nos ha llevado a subir la tasa de interés que hoy día se encuentra en niveles arriba de 9%, 9.25. Por lo tanto, la población está sufriendo no solo entonces los efectos de los precios altos, también los efectos de tasas de interés más altas para tratar de frenar eso, lo que genera claramente un efecto en las tasas de interés, con ello la capacidad de pedir préstamos, de pedir crédito, y la población está reaccionando a ello. Adicionalmente, en Chile tenemos un proceso político muy importante, que es que en septiembre tenemos un plebiscito constitucional para ver si se aprueba o no se aprueba este borrador de nueva constitución que se hizo en la convención. Y la verdad es que ese borrador está generando gran cantidad de incertidumbre, especialmente entre los inversionistas que han frenado casi del todo las inversiones, porque el borrador tiene debilidades importantes en términos de derechos de propiedad y en términos de territorios. Y por lo tanto, ese freno en la inversión unido a una inflación alta genera un proceso estamplacionario que a la población le está pegando muy fuerte, y ello ha llevado a que ciertamente, unido a que se anuncie una reforma tributaria en un momento económico muy difícil para el mundo, no solo para Chile. Por eso mi pregunta, Michelle, por eso mi pregunta, se ha presentado una reforma tributaria, ¿eso ayudaría? No ayuda en nada, porque esta reforma tributaria es una reforma que busca principalmente financiar un programa económico del presidente, pero que es un programa económico 100% gasto público, no hay inversión. Por lo tanto, lo que tú haces es quitarle esos ahorros a los privados, ahorros que se dedicaban en un porcentaje a la inversión, y llevarlos al sector público donde solo se gastan. Con eso, ¿qué es lo que prevé el sector privado? Prevé que esto generaría una caída en el crecimiento económico de mediano y largo plazo de aproximadamente o más de 2% por año, y eso ciertamente lo que hace es generar menor empleo, menores salarios, ¿no es cierto?, menores ingresos y por lo tanto una población más descontenta. Nosotros vivimos este mismo proceso, el mismo proceso el año en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y el efecto fue catastrófico para la economía. La gente se acuerda de eso, y eso es lo que lleva a que las encuestas del presidente Boric vayan ciertamente a la baja con más de un 68% de rechazo a su gestión. Michelle, ahora vamos a ver esto un poquito más global, porque las manifestaciones, las quejas sobre el precio de combustible están invadiendo la mayoría de los países en América Latina. Entonces, como economista, si miramos a nuestro continente, ¿qué le preocupa a usted? Bueno, yo creo que hay dos factores que me preocupan. Uno, que el mundo dejó de estar acostumbrado a los ajustes. Tuvimos un periodo muy largo de bonanza. Este periodo de bonanza significó que los países se olvidaron de que había que ahorrar, se olvidaron de que había que invertir, porque la verdad es que la bonanza te permite ser más irresponsable fiscalmente. Vino la pandemia que generó que los gobiernos tuvieran que entrar a ayudar a su población a través de gasto fiscal muy fuerte, vaciando las cuentas fiscales, y nos encontramos ahora en una situación con altos precios de energía, ¿no es cierto?, que están afectando a la población y que los gobiernos no saben cómo tratar, porque finalmente es un tema del cual nosotros no podemos, aquellos que no tenemos, ¿no es cierto?, ni producción ni generación, no podemos manejar. Y por lo tanto, los gobiernos han tenido que enfrentar el alza de precios y lo han hecho mal. Lo han hecho tratando de tapar las alzas de precios, cuando lo que un gobierno debería hacer en estos casos es comunicarle a su población que hay un bien, que es el petróleo, que hay un país que se llama Rusia, que está dejando de exportar petróleo, que hay mucha incertidumbre en el mundo que ha elevado los precios, y eso significa que el efecto tiene que ser bajar la intensidad de uso de ese bien, porque si no, el precio va a seguir alto. Es lo que está pidiendo, ¿no es cierto?, la Unión Europea a sus países, que bajen en un 15% la intensidad de uso. Bueno, nuestros gobiernos deberían hacer lo mismo y no lo hacen. Claro, por eso mismo hay tantas protestas en estos momentos. Lo que escuchamos de muchos gobiernos en América Latina es que la culpa no es nuestra, la culpa es una cosa global, que es lo que están haciendo los gobiernos en Latinoamérica para que la gente siga saliendo a la calle. Hay un descontento generalizado desde México a Argentina. ¿Qué puede funcionar y qué no puede funcionar? El problema es que en general tenemos la mayor parte de los países gobernados por presidentes que llegaron al poder a través de impulsar políticas muy populistas. Y las políticas populistas dan resultado en el corto plazo, pero no dan resultado en el largo plazo. Lo que necesitaría hoy día en Latinoamérica son países con fuerte crecimiento, con fundamentos económicos claros y potentes que permitieran que el país navegara a través de las dificultades mundiales. Sin embargo, tenemos países que tienen las finanzas públicas bastante débiles, no tienen capacidad de enfrentar golpes externos. Son países que en general los presidentes no tienen apoyo y no lo tenían ya previo a las alzas de los precios de las gasolinas, menos apoyo ahora. Son países en que además no existe una ruta respecto de a dónde quiere ir el país. Son países que tratan de parecerse a países ricos en términos de aumentar fuertemente el gasto y se les olvida que para poder gastar más hay que producir más. Y olvido entonces las políticas de producción, las políticas de incentivar el crecimiento económico y se concentran en políticas de gasto que, nuevamente, mientras no haya producción no hay que gastar, necesitamos producir. Y eso es el gran problema de Latinoamérica. Ha insistido en ir hacia estados, ¿no es cierto?, estados que le proveen servicios a los consumidores, que le proveen servicios a sus ciudadanos, lo cual está muy bien, pero se olvidan de que hay una parte que se llama generar el PIB, generar el crecimiento económico para poder financiar esas actividades. Y esa es la primera parte. Y dicen, bueno, pero si los países ricos lo hacen, sí, pero los países ricos ya generaron el crecimiento. Hoy día solo se deben mantener. Los países pobres como los nuestros necesitamos generar el crecimiento y es ahí donde se produce el gana y el error. Se busca redistribuir antes de hacer crecer la torta. Sí, cuéntame. ¿Y qué significa esta crisis para nuestras democracias, entonces? Bueno, es un golpe fuerte a las democracias porque aquí se producen dos efectos. O surgen líderes que sean capaces de demostrar una senda alternativa de crecimiento. Líderes como han surgido en países, ¿no es cierto?, en algunos países, uno que otro país de Latinoamérica, ciertamente. ¿Cuál, por ejemplo? Hay líderes que te dicen, ¿sabes qué? Estamos hablando de, teníamos líderes en, por ejemplo, en Argentina que hoy día no están en el gobierno, que están buscando, ¿no es cierto?, la aplicación de medidas mucho más promercado y menos estatistas. Tuvimos, lamentablemente, se perdió el gobierno de Colombia por primera vez en la historia, ¿no es cierto? Pero, nuevamente, están recién empezando. ¿Por qué? Porque la gente, naturalmente, prefiere a líderes, caudillos, que le dicen, yo te voy a regalar todo. Solo optan por aquellos caudillos que le dicen, yo no te puedo regalar, porque para poder regalar tengo que tener algo que regalar. Una vez que se dieron cuenta que el caudillo que le dice, yo te voy a regalar todo, no cumplió. Estamos, lamentablemente, en la parte en que le están pidiéndola a los caudillos que les regalen y se están dando cuenta que no hay regalos, que no hay nada gratis en el mundo. Lamentablemente, lo que recibimos lo tenemos que trabajar unos u otros. Y, por lo tanto, de a poco va a ir rotando. ¿Es eso o la pérdida de las democracias a través de gobiernos autoritarios, como el de Cuba, como el de Venezuela, que ciertamente están atornillados en el poder y que es muy difícil que se puedan mover? Una última pregunta. Acá hay una gran discusión en Europa sobre la crisis climática y cómo apoyar esta crisis climática frente a todos los problemas que estamos teniendo con la energía, con los combustibles. Se habla nuevamente de alargar las minas de carbón en su vida. En Latinoamérica es pobreza y hambre. Se lo pregunto si la discusión difiere mucho entre continente y continente. No difiere tanto. La verdad es que en nuestros países, bueno, algunos más que otros, hay una discusión acerca de las energías limpias y cómo ayudar. Y cómo tenemos en Latinoamérica. Hay metas energéticas en términos de que a partir del año 2015, 2025, perdón, 2025, 2035, deberían haber ya zonas libres, ¿no es cierto?, de carbón, zonas libres de a poco ir saliendo de los combustibles fósiles. Es un proceso lento. Chile está bastante avanzado en eso, en la parte energética, pero ciertamente lo que está pasando en Ucrania y en Rusia no ayuda porque lo que hace es generar vacíos de energía que tienen que ser llenados con energías que existen hoy día y no con energías que quisiéramos crear a futuro. Creo que es un problema bien complicado, especialmente en vista de lo que está pasando en Europa con el clima, ¿no es cierto?, y lo que está pasando incluso en Latinoamérica con el clima, ustedes sufren de calores extremos, nosotros hemos estado sufriendo de fríos extremos y probablemente llegado el invierno de ustedes y el verano de nosotros va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. Ciertamente hay un interés, pero nosotros vamos mucho más retrasados y en esto hay que entender que lamentablemente se empezó tarde este proceso, pero no se puede ir más rápido en la medida que tampoco se puede dejar sin energía a la población, porque eso significaría más pobreza, ¿no es cierto?, y por lo tanto más gente sufriendo. Michelle, la ve, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por estas aclaraciones y este análisis. Un saludo a Santiago de Chile. Un saludo para ustedes, muchas gracias.